Hola Pues ya volví a los TikToks originales Bueno mames, es bien tarde Estamos en Las Vegas, Nevada Y no sé si esto se puede aguardar o no Vamos a ver que pedo, vi que pedo Está pasando aquí en TikTok Porque como que no sé No sé si esto se puede aguardar o no Vamos a ver que pedo, vi que pedo Está pasando aquí en TikTok Porque como que no sé Porque pues hay que Dejar a Shakira, hay que facturar preciosos Elizabeth Luque mi amor ¿Cómo estás? Ya estás aquí Güey, no mames ¿Estás desvelada? Ay no, nosotros acabamos de llegar de la calle Fuimos a un barecito Para tomar una cerveza Después fuimos a otra Y tomamos otra cerveza Y pues ya regresamos a la casa Y resulta que pues vamos a aventajar Con la comida para mañana Porque mañana tenemos varias cosas que hacer Primeramente Dios Tenemos varias cosas que hacer Hola Elizabeth ¿Cómo estamos preciosa? Aquí estamos listos y dispuestos Para ver que pedo, que pasa, que sucede Ya tenía mucho tiempo de no hacer un TikTok así Este, como que ya está Virginia, ay gracias mi amor Gracias Este es el, este soy yo El de los videos El del desmadre El de la maquillada El de la empelucada El de la zapatillada Virginia Gracias Virginia Mi amor Gracias por el apoyo Y siento que ya era justo necesario Empezar a hacer este videitos así Y dije pues vamos a empezar Vamos a empezar Así es que Espero me ayuden Espero me apoyen Con este nuevo desmadre Estoy tomando un café Vamos a empezar Patricia mi amor Un beso Patricia Gracias por el apoyo Mi amor Gracias por tu tiempo Gracias por estar aquí Siempre al pendiente De la comunidad Homosexual Y así es que Ya tenía mucho tiempo Güey no mames Tenía como Literalmente como dos años Creo que no hacía videos Yo así ya Ofelia Muñoz Gracias mi amor Gracias Besitos Como estamos Vamos a cocinar Ya estoy en una nueva etapa Aquí en TikTok No lo había puesto Porque obviamente Pues todo mi contenido Más que nada Lo pongo en este En Facebook O en YouTube Pero Dije vamos a hacer Ya algo diferente También aquí en TikTok Vamos a darles El día al día El que pedo está pasando Glenny mi amor Gracias Gracias Que hora es acá Patricia Que son las 3.42 De la madrugada 3.42 De la madrugada Estamos en Las Vegas Nevada Pues yo radico Vivo en Las Vegas Nevada Originalmente Soy de México Soy de Michoacán México Y pues casi siempre No más les pongo Lo que es el show Lo que es el desmadre La peda El escándalo Los videos De mi trabajo Pero dije Pues ahora Vamos a hacerles algo Diferente Para que me conozcan Realmente Pues este soy yo Fuera de maquillaje Fuera de zapatillas Y todo este pedo Pues soy yo Soy el mismo Con todo ese desmadre Que pone este África mi amor Como estas preciosa Que haces despierta Tan rápido O tan temprano Estas saliendo del putero O estas en el after Pero Pero hay after Ahorita en California Porque acá ya sabes Siempre hay desmadre Siempre hay desmadre Acá en En Las Vegas Y nada más Pues gracias Gracias Así es que Vamos a ver Que pedo Porque Pues como nos dormimos tarde Nos dormimos como a las 6 de la mañana Todavía falta como 2 horas Para que nos vayamos a dormir Pues dije yo Pues vamos a hacer un video Vamos a cocinar Para aprovechar el día Ay África Tengo rato de no verte Preciosa Ojalá y vengas a Las Vegas Ya sabes que acá tienes tu casa Para trabajar en pirañas Y muy a gusto Y muy tosito Que ver Buenos días New York Son las 6.45 Marlon Saludos hasta Nueva York Perú Usted separe de saludos Janet Bolivia Mi amor Ay no Fiorella Costa Rica África Si es que ya tienes rato Que no vienes Preciosa Tiene mucho tiempo Que no vienes Y yo digo Que pedo Que rollo con el pollo Jackie En Dallas Dallas Texas Damaris Mi amor Saludos 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 Yo sé que tenía mucho tiempo De hacer un tiktok Así muy a lo natural Muy a lo normal Usted dice Good morning Desde Dallas Dallas Yo conozco a Dallas Estuve en Dallas Pero ya tiene rato Como unos 10 años Que subí allá por Dallas Que las fui a dar Y este Pues me la regresaron Me la regresaron Y pues ni pedo Ya estamos aquí Andrea Desde España Saludos hasta España Mi amor Que se desliza Hacia la derecha ¿Para qué? ¿Para qué desliza Hacia la derecha? Una pregunta ¿Cuánto gana? Un mesero En Las Vegas ¿Cuánto gana un mesero En Las Vegas? Si se ve bien la cámara Es que esto es nuevo para mí Si se ve bien Este ¿Cuánto gana un mesero? Ay no sé mi amor Un mesero Sé que gana El mínimo El mínimo De ser como algunos 12 dólares La hora Más o menos Creo Pero aquí en Las Vegas Este güey Ay cosita preciosa Tengo tiempo De no verlo Cristina Como ya no abro Casi Snapchat Ya casi ni te puedo ver Hidalgo Ay Ray Al cañón este rojo Puedes ir al lago Puedes ir Este En época ahorita Por ejemplo De nieve Puedes ir a la montaña De Charleston Que puedes esquiar Puedes hacer muchas cosas Hay mucho por ver Hay mucho por ver Tanto que hay que ver Que hoy por ejemplo Descansamos Mi pareja y yo Descansamos Y este Y así como que era A la una de la mañana Y que hacemos Que hacemos A donde vamos Y este Pues fuimos A un barcito A tomar una michelada Y pues Estaba medio La verdad No me gusta mucho No me gusta mucho Y este Fuimos con la Con el pretexto De jugar un ratito Unos 20 dólares Que me estorbaban En la bolsa Y Y estábamos aburridos Así como Ay no mejor Vamos a otro bar Y nos fuimos a otro bar Que es ese bar Si me gusta Y estuvimos ahí Un rato Nos tomamos una cerveza más Y ya de ahí Este ya Nos regresamos a la casa Porque este Mañana tenemos Varias cosas que hacer Primero Dios Tenemos muchas cosas Que hacer mañana Yo tengo Este Una cita con mi dentista Que pues estoy trabajando Melocico Por andar tragando tanto Tú jugando Eres sin peligro Rayde Te acuerdas bebé Pero ya no puedo Ya tengo rienda Ya me jala la rienda Cuando quiero seguir de largo Güey No mames Cristian Si ahorita hay frío En Las Vegas Hay frío Haz de cuenta que En la tarde Está rico Por ejemplo En la tarde Tuvimos cosas que hacer Igual Tuve que ir a comprar Pues producto Para la cocina Porque pues ya cocino Ya soy una señora De hogar Y estaba rico Estaba rico el clima Salimos con shorts Y todo Pero ya cuando regresamos Ya 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 Tuve que ponerme pantalón Y chamarra Y todo ese pedo Porque ya está frío Patria ya tengo pareja Media dispareja Pero si ya tengo pareja La renta es cara o barata Mane Y fíjate que Te puedo decir Que es uno de los estados Donde está muy económica la renta O sea Por un ejemplo Del lugar donde yo estoy viviendo Es un apartamento De dos Este De dos cuartos Tiene sus dos cuartos Tiene un baño Tiene sala Tiene este Pues la cocina Que es esto Tiene su comedor Y este Paga un aproximado De mil y algo de dólares So Está relativamente barato Porque hay lugares Que están muy caros California es súper caro Este New York es súper caro La renta ya está No Cristina Estás loca tú No Cristina No preciosa No Cristina Está muy cara Isabela preciosa ¿Cómo estás? Gracias por las flores Güey Investirme Porque acabo de pagar La renta culera Oye es que Tú Este Isabela Ocupo contactos Para empezar Ocupo contactos Ya no estoy usando contactos Porque ya se me vinieron Los últimos Ya pasó un año Ocupo contactos Right Es decir Depende el área Pero el área Por ejemplo Donde yo vivo Cristina California California es súper carísimo California es súper 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 carísimo ¿Por qué te lo digo? Porque yo tengo conocidos En California Por ejemplo Cristina Que está ahorita Aquí en el en vivo Y la verdad Ella no me deja mentir Que es súper caro O sea Pero también Todo es por Por el clima Y todo este pedo O sea Está muy rico New Jersey Si pagan tanto New Jersey Es caro New Jersey Entonces sí La besitos Germán Sí Muy caro Por aquí El lugar La verdad Las Vegas Es Fíjate que Las Vegas Ahorita hay mucha gente Que está Este Ahora sí Se puede decir Como emigrando De otros estados Como de California Como de Este De Texas Como de muchos lugares Porque aquí Es relativamente barato Cristina Aquí Sí Aquí es barato En California Es un poquito más El otro Alex Jiménez Mi amor Gracias por las flowers En Georgia Adrián En Georgia Está barato Mil por un cuarto Miami Es muy caro Miami Es muy caro Sí He notado que Miami Es muy caro Sí Pero aquí Es relativamente barato Aquí me gusta mucho Porque Aparte yo amo Las Vegas Güey Yo la primera vez Que yo este Me vine para acá Para Las Vegas Bueno que conocí Las Vegas Yo era una niña Yo era una chicuela Pero este Yo dije No mames Yo tengo que venir A vivir a Las Vegas Me encantó Las Vegas Osita mi amor Gracias por ese corazón Encina donador Del top 3 Eres el top 3 Qué pedo Güey Ray de Tú eres una niña Ay claro Yo soy muy señorita Cristi pero fíjate que el calor Güey O sea no mames Para empezar yo vengo de Yo vengo de Pues yo soy de Michoacán Tierra caliente Prácticamente cerca de la costa Estoy acostumbrado al calor Estoy acostumbrado al calor Y la verdad Este A mi no me gusta el frío Es el único problema Que le pueden poner a Las Vegas Que es muy frío O muy caliente Pero si te pones a pensar Te acostumbras Porque realmente Agarras el frío O el calor Nada más Lo que De tu casa Al carro Sales al carro Pones el calentón O pones el aire A todo lo que da Y pues ya no Ya no sientes frío O ya no sientes calor Y de ahí te bajas A un establecimiento Y igual tienen calefacción O tienen el aire muy fuerte Eso es como que nada más En lo que pasas Un ratito a la calle Y ya está Es acostumbrarse Ay claro Ray de Cuba Ay claro O sea yo viví en Yucatán Igual o sea en Cuba no Ojalá y pronto Me lleven a Cuba Pero este Porque quiero Arreglar unos puntos Que tengo por allá perdidos Malísimo amor Gracias por la rosa preciosa David Ah claro Que conozco a Janitzio Cristina Mira Mujer de la calle Cristina No empieces A hablar mal De Las Vegas Cristina Que cuando vengas De Las Vegas Le voy a hablar A mi amigo El policía Que te saque De Las Vegas Wey La verdad Las Vegas Las Vegas Lo tiene todo Dirán lo que dirán Dirán lo que dirán Pero Las Vegas Lo tiene todo Wey Las Vegas Tiene entretenimiento Tiene putería Tiene para relajarse Tiene para disfrutar Tiene para conocer En Las Vegas Es muy céntrico Si vives en Las Vegas Puedes ir a Arizona Puedes ir a Utah Puedes ir a este A California Puedes ir a Tijuana Está relativamente Cerca de todo Está muy céntrico Las Vegas O sea No mames Dane 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 Dile a Cristina Por favor Ponle Un cachetadón vulgar A Cristina Por favor Bonita Es que me acabo de cortar El pelo Mira mi amor Tenía el pelo largo Pero este Hice una promesa Y este Y me corté el pelo Por aquí tengo el pelo Por aquí lo tengo Se lo promete A mi virgencita Y ya está Aracel Hernández ¿Qué hora es por acá mi amor? Ay Cristina No empieces No empieces Que ahorita vamos a empezar a pelear Y te voy a bloquear Y te voy a bloquear culera Vas a ver Ojete No Cristina Cristina la verdad California es muy bonito California es muy bonito Así como es muy bonito Washington Así como es muy bonito Chicago Así como es muy bonito Miami Este Pero la verdad Yo de Las Vegas No me muevo preciosa Yo de Las Vegas Siento que Tendría que hacer algo Muy fuerte Que pasar en mi vida homosexual Para ya moverme De Las Vegas Wey Cristina El downtown Pero por ejemplo Yo tengo muchas amistades Muy queridas En California Tengo muchas Muchos conocidos Muchos amistades Pati Ay mi amor Que pena escuchar eso Mi amor Vamos a cama wey Vamos a cama wey Ay mi amor Este Fíjate que yo tengo Muchos tips Este Que yo utilizo La verdad No tengo botox Yo sé que me veo bien culera O bien culero Pero este Pues yo no tengo nada en la cara Yo nada más este Nada más mis cremitas Y mis cosas que me hago Y todo ese pedo Acabo de encargar Una cosa este Para la cara Una máscara de luces Y todo Alex Jiménez Ay mi amor Ojalá y vengas Por eso yo trato de Este Darles un poquito De gusto A toda mi gente A todos los que me siguen Gracias De verdad por seguirme En todas mis redes sociales Yo recuerden Que yo trabajo mucho Facebook Este Yo desde que empezó Facebook Prácticamente estoy en Facebook Y este Igual amo Facebook Este TikTok Lo abrí Por Por muchos de ustedes Que me decían Paloma queremos ver El show en vivo Y gracias a que TikTok Este no te No te limita en la música Ni nada Pues yo pongo El show en vivo Cada fin de semana Recuerden que yo trabajo Viernes Sábado Sábado Domingo Y martes En un bar Muy conocido O mejor dicho El mejor bar gay De Las Vegas Que no tienes que ser Gay para ir Puede ser Lo que tú quieras Hasta bicicleta Como digo yo Y tú puedes ir A ese lugar Alex mi amor Gracias por esas flores Osita mi amor Un beso en tu pedorro Un beso en tu pedorro Preciosa Gracias Sueste ya está Raide Cállate Raide A mi se me hace Que ya agarraste Marido Ya agarraste un punto Por ahí Que ya no estás Marta Ideal México A un evento Mi amor ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres Que vaya yo a México? ¿Cuándo? Tú dime ¿A qué estado? Alguien me puso Un corazón ¿No se puso? Raide No me vengas Con tus cosas No me vengas Con tus cosas Porque yo sé Que tienes Muy buenos amigos Que si tú no tienes Ellos tienen Te conozco maricón Y si no Buscas un punto Por ahí perra Que mi amor Te conozco Estúpida Si es que de repente Así hace falta Tengo un amigo Que va a ir A las hijas Y quiere ir a Pirañas Y me dice Dile a tus amistades Que me metan Ay no Cristina No, no, no No empiezo con cosas No, no, no ¿Qué quiere que le meta? ¿Cuál? Está loco Si no lo conozco Si vienes tú Claro Pero y él ¿Quién es? No sé Preséntamelo ¿Está guapo? Mándame una foto Pero que sea desnudo Por favor Sería en Cancún Ay Marta Mi amor ¿Sabes qué preciosa Cómo me contactas? Es que me mandan Muchos mensajes Y no puedo ver La verdad Soy honesto No puedo ver Todos los mensajes Mira Hazme un favor Preciosa Este Puedes buscarme En Instagram Instagram Estoy como Paloma Macari Oficial Así búscame En Instagram Paloma Macari Oficial Ahí mándame un mensaje Y de ahí Y de ahí te contesto Amo Cancún He estado en Cancún En cuatro ocasiones Ya Yo viví una época En este En Yucatán So imagínate Yucatán En Mérida Queda como a cuatro horas Y este Y este Y este Y iba yo Pues prácticamente No muy seguido Pero si He ido como Cuatro o cinco ocasiones He ido Este A Cancún A visitar De vacaciones Y me encanta Y no me perdono Porque todavía no conozco Xcaret Quiero ir a conocer Xcaret ¿Dane qué? ¿Quieres venir a Pirines Para autografiar tu libro? Ay, gracias mi amor Marta, sí Podemos llegar a un acuerdo Mi amor Te lo juro Te voy a cobrar Muy barato No va a pasar De cinco mil dólares No, de verdad Mándame un mensaje Preciosa En Instagram Acuérdate Así como estoy aquí En TikTok Paloma Macari Oficial Y ahí Este Este Pues los dejamos ir Como gordita en tobogán Estoy jinetando Haciendo las calles Eres bien puerca Raide Eres bien puerca Tú dejas en mal A los cubanos Güey La verdad Los dejas por lo peor No, si es así Raide Compórtate Como una señora Decente que tú eres Daniela Ay, gracias Argentina Mi amor Daniela Desde Perú Lucía Mi amor ¿Por qué hacen despierto? Cristian A ver Paloma ¿Te acuerdas De la pandemia Cuando pasamos En la Isoitina Valiendo pito Mi amor No me acuerdo Carmen Saludos Un beso Hasta mi bello México Extraño México Ya quiero ir Raide Vamos a Vallarta Hilda Hilda Díaz Hilda Díaz Mi amor Es tu cumpleaños Cállate los ojos Es tu cumpleaños De verdad Ay, gracias mi amor Veneno Saludos hasta Colombia Ay, chiquillos Ay, chiquillos La verdad Mira, me hacía falta un tic Estoy bien emocionado Porque estoy aquí en TikTok Haciendo una en vivo Mérida, Yucatán Amo Mérida Yucatán Amo 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 Mérida Madelka Paraguay Dayan Paraguay Dayan Mira Son este Son so paisanas Este Madelka Y tú No, aquí está Aquí está, güey Ahí está, gusto Dice que está Descansando ahorita La varillita Porque no tiene hambre España Andrea Saludos Amo tus ojos Dice Hola, saludos Desde Paraguay Paraguay ¿Qué hora es en Paraguay? Ya veo Tres de Paraguay ¿Qué hora es en Paraguay? Que veo que están aquí Muy despiertos Y Usia Bélgica Saludos Me muero Un beso Colombia Ay, la verdad Hilda Ay, no, mi amor Gracias a ti Gracias Se sacó Para regalármela Elisa ¿Te gustó? ¿Te gustó la ramera? Sí Esa es ramera Yo soy ramera Nueve de la mañana Nueve de la mañana ¿Nueve de la mañana en Paraguay? Ay, mi amor Gracias, Madelka Estamos prácticamente A cinco horas ¡Wow! ¿Dónde queda Paraguay? Costa Rica Catarin, saludos Desde Chicago, Illinois Tere Ay, yo viví Pero en Milwaukee Yo viví en Milwaukee Hace mucho tiempo ya Hace más de 20 años Que yo viví en Milwaukee Ya estoy grande, hermana Estoy grande Virginia Venezuela Cruz 602 Dubai Dubai Gisela El Salvador Oye, El Salvador Está bien padre Ahorita, ¿verdad? ¡Wow! Qué bien por los salvadoreños Mi amor Me da mucho gusto Qué bien por los salvadoreños Están muy bien Ya, acá Tengo un amigo salvadoreño Que acaba de ir a El Salvador Y ponía cada cosa espectacular De El Salvador La verdad Estaba súper espectacular Norma Veracruz ¿Saben qué? Pues yo me voy a poner a cocinar Porque qué hora es Cuánto tiempo llevamos ya De en vivo ¿Cuánto se ve Y cuándo llevamos en vivo? Equipo No sé A ver Cuánto tiempo llevamos en vivo ¿Dónde se ve el tiempo? Es que estoy medio pendejo Yo para esto, ¿eh? ¿Dónde se ve el tiempo? No sé Ni cuánto tiempo llevamos No sé Pero Hilda La Percha ¿Te gusta más que la remera? Uruguay Saludos, mi amor Hasta Uruguay Ay Elis Elisabeluque ¿No se ve qué? ¿No se ve el video? Nunca he salido de México Pero me gustaría conocer ¿Dónde se ve el video? Carmen, yo vivo en Las Vegas Pero soy Originario De este Michoacán, México Soy originario de Michoacán, México Y ojalá y pronto vaya Este México En México solamente he trabajado En En Yucatán He trabajado en Tijuana He trabajado en Guadalajara O en Jalisco Porque en Jalisco he trabajado En dos En dos En dos lugares diferentes En Jalisco A todo el mundo le gustan Esas botas, güey Voy a comprar unas Y las voy a rifar Pero ya no voy Tengo años Que compré esas botas yo Tengo años Años de años Amor, ¿se ve bien el video? A ver, chequen ahí, por favor Porque veo como que Dice que no se ve Álida, Puerto Rico En la casa Hilda Díaz Perfecto el video A ver Parezco pendejo Lo que parece No se ve bien Cruz Vives en Olas Vegas, güey Ay, que lejos vives de mí Yo vivo en Las Vegas Chiquimula, Guatemala Ay, mis hijas son de este De Mis hijas son de Guatemala Son de este Por el 15 La de Amy Ay, mi amor ¿Está loca? ¿La ella no es de Villanueva? ¿Está loca? Dile que dije yo Ella no es de Villanueva ¿Está loca? No Ella es de este La Dayana, creo que es de Zacapa La Dayana es de Zacapa, creo Michelle Hello, Michelle ¿Cuántos partos has tenido? Ay, pues yo no Ya ni sé Ya se me cerró la La panochita Domador, mi amor Yo soy de Del puritito Michoacán México, mi amor Carmen ¿Dónde puedes conseguir mi libro? Mi amor Facilito En Amazon En Amazon Puedes conseguir mi libro Este Estoy como Bueno, el libro Lo puedes encontrar como Paloma Macarín De la realidad a la fantasía No, de la fantasía ¿Cómo es? De la realidad a la fantasía Exacto De la realidad a la fantasía Así está Y voy a hacer unos 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 vistecitos Que me estoy haciendo Wey Porque agarré mucho La plática con ustedes Me encanta I love it Pero tengo que cocinar Wey Para que mañana Este listo y dispuesto Todo Porque si no ¿A dónde vamos a parar? Solo tengo que cocinar Voy a hacer unos visteces Que ya lo descongele Ya soy una señora Ama de casa Y pues Para ya mañana No estar batallando Ahí tengo ya frijoles Que hice el otro día Y todo ese pedo So Hoy Decidí hacer esto Y ya está Ay Elizabeth Ay que rico Yo conocí en Utah Ay cochinero Si es otra Es otra de mis hijas Que anda perdida Allá por Utah La Candy Aquí mis hijas Son Diana Gia Y April O Abril Son Tengo tres hijas Aquí Este Tengo un hijo Por allá perdido En este Que él Dice que es mi hijo Bueno Javier Pero si Aquí estoy yo Ya estoy grande Preciosas Saludos de Alemania Tanja Alemania Oh my god Hi sweetie How are you? It's so far Alemania Ay no te empieces a apuntar Por favor Le voy a echar un poquito de aceite De Olivo Yo cocino Me encanta esta olla Wey Desde que yo conocí esta olla Desde que me la presento Un cubanito por ahí Esta olla Wey Me fascina Esta olla Me fascina Queda la carne Súper suave Queda todo Súper 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 rico Este Me encanta esta olla Ay Tanya Thanks God Thanks God That you feel good That you feel great That's the point To be great And be happy That's the life No tono es estúpida So yeah I feel great And I feel like Thanks for like To be with you guys Right here Right now In this moment Tenia mucho tiempo De no hacer una en vivo Con ustedes Y me encanta Y todo porque Porque yo me quería dormir Pero me dijo Me dijeron por ahí Un señor esposo Que él no tenía su Que me iba a ir solo a la cama Y que mejor Me pusiera a hacer algo De provecho Si tú crees Me regaña bien feo Él Tienen que venir A decirle algo Mándenle un mensaje Y díganle que se porte bien Conmigo Ay Raide Es que esas ollas Están riquitas Ay pero es que en Cuba Se usa mucho ¿Verdad? ¿Qué gusta? Estas ollas mi amor Claro Si Pero Raide me está diciendo Que este Que las usa mucho Vamos A echarle Muchos condimentos Para que quede Rica y espectacular Voy a empezar con Este Me encanta Me fascina Sazonador A él me encanta Echarle de todo Me encanta de todo Judy Amin Juni Cabrera Saludos preciosa Vamos a echarle pimientita Pimienta A gusto Vamos a echarle Un poquito de Camino Ay la verdad Me dio gusto Estar con ustedes No es por nada Vamos a echarle Ay esto Que dice Veo que todo mundo Le echa esto A las comidas Y apenas lo compramos Hoy Dije Vamos a echarle Vamos a ver Que tal sabe esto Nunca le he probado esto Amber Hasta España Mi amor Cocinando con la tía Paloma Claro Precioso Y la verdad Me sale Muy rica No se por qué Pero Me sale muy rica Es que le echo Mucho de todo Yo me voy a echar Sal de cebolla Sal Con cebolla Güey Me sale muy Deliciosa Y ahora No ya ya Tampoco Tampoco le eches De todo Que ahorita Hasta veneno La voy a echar Güey No mames Este La voy a echar Poquita Cebolla De esta Isabel Ay gracias Mi amor De poquita Cebolla De esta Mira Para que agarre sabor Y Y ya Es todo lo que le voy a echar So La voy a poner Para que se ponga Este Como a quemar un poquito A este A A como se dice A saltear Como digo yo Pero ahora voy a agarrar Una olla Mi amor Ve la panza Tengo una panza riquísima Bueno Tengo una panza riquísima La que tengo Vamos escondiendo ¿Verdad? Vamos escondiéndola ¿Ok? Vamos escondiéndola Vean Cuando yo conocí a Javier Estaba bien flaco Y ve lo de perfil ahorita Vean lo de perfil Le sale rica la panza ya Yo quiero trabajar en el club El domador ¿Y qué haces mi amor? ¿Qué quieres? Este En el Pirañas Puedes trabajar Como de De gogo dancer Si quieres Este Bailando en el tubo Este De En el show Pudieras trabajar Este De seguridad De bartender O de ¿Qué quieres? O de Barback Ayudando a los bartenders O que está Héctor Ay gracias precioso Gracias porque te gusta mi show Gracias Gracias Oh quieres trabajar en el show Ok Mónica mi amor cuando gustes Vente a Las Vegas cuando gustes Voy a lavar cuatro tomates Vamos a lavar cuatro tomates Para echarlos Obviamente Los voy a poner a coser ¿Cómo? Héctor ¿Estás en el hospital? ¿Qué estás haciendo en el hospital? Raide En el baño se gana muy bien también Héctor Ay gracias precioso Ya tengo Pues ya tengo rato mi amor Ya tengo rato en esto del show Rodri Soy de Guatemala Y he visto tu show Por acá tienes Unos talentos Ay mi amor Gracias Gracias de verdad Porque Pues hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta Es muy normal Yomar Ya voy a hacer más Ya voy a hacer más Más este Más Videitos Por aquí en TikTok Para platicar Y así Hablar de De los amores Y los desamores Y todo ese pedo Para hablar con ustedes ¿Ya se conectó? Sí Para hablar con ustedes Y todo ese rollo La verdad Yo no lo voy a abandonar Aquí en TikTok Los tenía muy abandonados En TikTok Solamente para el show Me conectaba Pero ya Ya se les prometo Que ya voy a hacer Más videitos Por aquí Para estar siempre Así que Es un macho ¿Como quién? ¿Como yo? ¿Como mi marido? ¿O como quién? ¿O como Cristina? Que ya se fue Voy a mochar Cebolla Cebollita Le voy a echar Cilantro Unas ramitas De cilantro A gusto Y obviamente Le voy a echar Ajo Ajo que ya está aquí El ajo me gusta mucho Hecho unos cuatro dientes De ajo Para que amarre Para que amarre bien Daniela Mancilla Ay gracias mi amor Pero fíjate que Gracias de verdad Gracias por sus palabras Pero pues es normal A la gente si le gusta A la gente no le gusta Y la verdad Yo no me voy a pelear Con todo el mundo Yo no me voy a pelear Con nadie Ya estoy grande Para pelearme Con la gente Wey Eso miren Aquí voy a poner A coser esto Tomates Media cebolla Cuatro dientes de ajos Y este Ah Y cilantro Voy a ponerlo A coser Para ahorita Para temarlos Bien a gusto Y como ya tengo La carne aquí Mira Tengo la carne aquí Eso la voy a Para que se Medio Medio Haga la carne Y una vez que Este hecha Pues le voy a echar Esa salsa Que voy a hacer Pero sabes Que me la voy a hacer Como estilo Como estilo Este En el Para durar más Platicando con ustedes Lo voy a hacer Wey Y le voy a echar Este Ah Miren Se acabó esto Lo voy a hacer Este con ¿Se volvió a caer? Vamos a irnos A lo mexican A lo mexican Mexican Y vamos a hacer Este Un chile Como de molcajete Para que quede Negrita Ay Ecuador Mi amor Saludos De nuevo No miras Fiel Ay Gracias Preciosa De verdad Gracias Porque yo sé Que muchas veces No los puedo saludar Porque estoy Pues estoy En el show Pero ya Ya estoy Ya voy a hacer Videitos así Para poder saludar Más seguido Cristina Cristina Mejor Yo trabajo En un bar Que se llama Pirañas O Prurana Nightclub Yo trabajo En este bar Yo trabajo Viernes Tábado Domingo Y martes Mónica Ríos Mi amor Preciosa Pero no es mi voz La verdad No es mi voz Para nada Si yo tuviera Esta voz Si yo tuviera Esta voz No estuviera Lavando platos Ni cocinando A esta hora De la madrugada Mi amor Tuviera Seis sirvientes A mi disposición Pero no No mi amor No es mi voz Preciosa Yo no soy puro Sentimiento Pero de voz Nada No tengo voz Imagínate con esta voz Y la tiktok No te avisa Uy mi amor Quita la notificación Y la vuelves A encender Como chingados Que no te avisa Tiktok Como El domador El domador Andas Andas Jarioso Que pedo Andas Jarioso O que pedo Este me lo trajeron De Tijuana Una amiga Y ahorita Voy a hacer aquí La salsa Y la voy echando Poco a poco Para que quede Muy Esta carne Muy al estilo México Porque pues Estoy acostumbrando Estoy acostumbrando A este hombre A que coma Este Lo estoy haciendo Mexicano Yo lo estoy haciendo Mexicano Y él me está Haciendo cubano Entonces tenemos Este Un Un trato La gordita Ay gracias Gordita Evelyn Buen día Mi amor El molcajete Mira Aquí vamos a hacerlo Aunque mañana No pueda mover la mano Pero Ahorita vamos a hacer La salsa Aquí Pero como es bastante Tomate y todo Tengo que estar Haciendo por partes Para que quede Carmen Eres versátil Así está mi entorba Carmencita Fíjate mi amor Que Estoy cocinando Mira Aquí tengo Un bistec Que lo hice en pedacitos Porque todavía no puedo Comer así bien fuerte Tengo un bistec Que ya lo mariné Con muchas cosas Muchos condimentos Y acá Estoy cocinando O estoy poniendo A cocer Unos tomates Con cebolla Ajo Y este Y cilantro Para hacer una salsa De molcajete Y echársela ahí Y ponerlo a cocer Mónica Ríos Colombia Fiel a ti Mi amor Mira Hay mucha ropa Que yo me la hago Hay mucha ropa Que la compro hecha Hay mucha ropa Que yo la reparo Hay mucha ropa Que yo la reconstruyo Hago un poquito De todo La verdad Que este Pues hago un poquito De todo Wey Este Así como Coso mi ropa Pues este Hago mis cosas Me maquillo Arreglo mis pelucas Este Ahorita ya cocino Hago un poquito De todo La verdad Que no Ya no le tengo miedo A nada Wey Ni a los malos comentarios Mariana Costa Rica Saludos Mi amor Ya hago un poquito De todo La verdad Ya hago un poquito De todo Ya Ya no Ya no le tengo miedo Al que dirán Cristina Desde hace años Pues yo tengo Yo tengo con tiktok Yo lo abrí En la época De la pandemia Creo Y este Después ya Se fue Ay por cierto Gracias por los corazones Ya tenemos Siete mil No mames Que chida Si yo me maquillo Pero acuérdense que Si no me siguen En mis En mis otras redes sociales Vayan Si tienen facebook O tienen instagram Este O tienen youtube Vayan ahí Porque mis Todos mis shows Los dejo Este En youtube O este Siempre me maquillo En facebook Porque este Pues facebook Igual me gusta mucho Tiktok Pues en tiktok Hago mis shows En vivo Hago mis shows En vivo Siempre 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 Los pongo en vivo Ahí están siempre Los shows en vivo Pero este En youtube Si quieren volver A checar los videos Y todo Los tengo En mi canal De youtube Que en todas Mis redes sociales Estoy como Paloma Macari Oficial Ahí tienen que ir El nomador También mi amor En facebook Estoy como Paloma Macari Oficial De hecho Si En todas Mis redes sociales Estoy como Paloma Macari Oficial En todas En todas En todas En todas Y vas a ver Ahí pues Ahí con este Pues Lo que hago Y todo Y vas a ver Como el video Ahorita El ultimo video Que subí Fue el video Donde estoy Haciendo a A María José Mañana voy a subir Un video Donde estoy Haciendo canciones De Sheila Y este Y siempre Pongo cosas Siempre estoy Ahí poniendo Cosas Y esto Y lo otro Nomador Bendiciones Para ti También corazón La verdad Bendiciones Para todo Y la verdad Gracias por estar Aquí Yo sé que es De madrugada Son las 4 Casi 4 y media De la mañana En Las Vegas Y están aquí Pegados conmigo Que yo no me duermo Temprano Yo no me duermo Temprano Y me pongo A hacer cosas Me pongo a hacer cosas Y ahorita Pues estoy haciendo De comer Para mañana Despertarnos Primeramente Dios Mañana tengo Cita con mi Dentista Tengo cita Con mi Dentista Y este Hay que ir Y luego Regresar Y pues ya Ya está La comida Hecha 9 y media De la mañana En Uruguay Elsa Jenny Son 2 horas más Luisa Cataluña Estás en Guatemala Ay no Hilda Mi amor Saludos Claro que sí Sabes que aquí estamos Puerto va a Veracruz Si son 2 horas más En México Perú 7 Son 3 horas más En Perú Chile 9 5 horas más Si ya van a cambiar Si ya van a cambiar el horario El domingo Ya cambian el horario Vamos a irnos 1 hora ¿Vamos a irnos 1 hora más o 2 horas más A las 2 de la mañana Vamos a saltar ¿Las 3? Son más tarde Vamos a adelantar Vamos a adelantar 1 hora Vamos a adelantar 1 hora Ya el domingo Primeramente Dios A las 2 de la mañana Vamos a ser las 3 de la mañana Ya está Veracruz Ah Veracruz Y 2 horas más Si 2 horas más Se me hace que este arroz Ya se coció Este arroz Ya se coció Pues ahora Vamos A utilizar este Este espectacular Invento Que hicieron Nuestros ancestros Y vamos A utilizarlo Ahorita Pate 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 Marcruz Saludos mi amor Gina no me habías visto ¿Dónde? Aquí en TikTok Casi no hacía En vivo Preciosa O sea Hacía solamente De mis shows Pero ya está Pero no hacía Casi este En vivos Así como Ahorita Lo que estoy haciendo No La verdad Casi no Pero ya Ya volví a las andadas Y este Vamos a hacer Más videitos Porque Ay Espérate Es que Sabes que fui a la marqueta Y los tomates No estaban muy Muy católicos Que digamos Están medios Medios verdes Y voy a ver Si sale el invento Que quiero hacer Yo estoy inventando Las comidas Últimamente Porque no Quiero que quede Así como medio Medio hecho Medio no hecho Quiero que quede así Medio despedazado A ver si sale El invento Si no Me perdono Ay no Está bien duro Está bien duro Ya están bien hechos Están medios verdes Los tomates Está bien Feo el tomate Pero si quiero Que quede así Bien la materia Bien Bien construida Yo no sé Yo no sé Nuestras mamás Cómo podían hacer eso Tan fácil ¿Veis a la vida Tan fácil? De ahí me cuesta Un blandillo Y la mitad del otro Y nací Me corté el cabello ¿Tú crees? La semana pasada Y me corté el cabello Porque Ya no quería ser mujer Ya no quería ser mujer Y dije ¿Sabes qué? Vamos a cortarnos El cabello Ya me vean Hartado Un poquito El cabello Pero que quede La consistencia Este bien Bien perrona Lo apago Porque esto ya Ya hasta huele La carne Quiero que quede Todo su esplendor Así Bien rico Y sabroso Yo estoy inventando La cocinada Yo no sé cocinar Así se daña Se daña la mano Mi amor Pero esto Es que mira Los tomates Los tomates No cooperan Porque están Están este Están medios verdes Pero pues ahorita Los aplastamos Luisa Vas a comer Provechito Aprovechito Preciosa No pero imagínate Por eso las mamás Tenían unas manos Que te aventaban Las chanclas Y te alcanzaban Donde quiera Que estuvieras Por estos Estos ejercicios Que hacían ellos Diarios Diarios Era el chile De molcajete Para el marido Para Para el amante Para el esposo Para los hijos Para la familia Y fue rico Un chile de molcajete Imagínate No es que no le puedo Poner mucho chile Josh Josh No No me desperté No me desperté No me desperté No me desperté Para ir a dormir No me desperté Me desperté Como realmente Early Late for me Early for you Maybe I go to sleep Around six In the morning I'm nine Nine person I'm not a day person Pero si cansa esto Ay no mames ¿Sí? Nelson Claro Esto era el ejercicio De nuestras madres De nuestros ancestros Guay que La chancla Con esta fuerza Que hacían Diario Con la pura chancla Te alcanzaban Y pobrecito De ti que correras Pobrecito de ti que correras Preciosa No La chancla La chancla La chancla mortal Te alcanzaba Ya ni en las caricaturas Ya ni en las caricaturas Es que si cansa Esto es hacer Esto es hacer Brazo Es como ir al gimnasio Y levantar pesas Con esto Pero quiero que quede Así como que bien En su punto Marta Martita ¿Quieres lonche? ¿Pero dónde vives preciosa? Te apuesto que vives allá Por los chicagos O por no sé dónde vivas Que ya sea espectacular Tenía que agradecer Esta carne Desde hace tiempo Desde hace tiempo Y nada más No se mecía Cristina Estoy haciendo Este Unos bisteces Con Un chile de molcajete Preciosa Cumpita Saludos Cumpita No mames Ya casi llegamos A los diez mil Me gustan Qué gracias Porque la verdad Tengo que pagar La renta Diego Mi amor No soy chacarón Soy todo un señor Precioso ¿Me imaginas Que fuera chacarón? Uy no Es que los tomates Están medios Medios verdes Güey Pues tengo que picar Melisa Ay gracias Melisa Mi amor De verdad Gracias por el apoyo Por eso me conecté Dije ¿Sabes qué? Tengo que hablar Con los chicos De TikTok Para darle las gracias Porque yo sé Que siempre Nada más No es que los ignore Pero pues Siempre me conecto Porque tengo que estar Al pendiente del show Al pendiente de De qué está pasando Y todo ese rollo Y pues no tengo tiempo De saludarlos Diego Ay sí La verdad Es lo que le digo Este A mi pareja Que hay que envejecer Con dignidad Lo que se puede hacer Por Por envejecer Con dignidad Mi amor Porque claro Yo sé que todos Todos vamos Para viejos Todos vamos Para grandes Todos Pero este Qué mejor Que envejecer Con dignidad ¿No les parece? Más rico Y más Más todo Y ya hice Mi workout Del día Diego Sí Tengo pareja Mi amor ¿Tú crees? Pero Ya se fue Se fue el arroz Sí Ya vamos a cumplir Ya vamos a cumplir Este Primeramente Vamos a cumplir Ya ocho meses ¿Tú crees? Ocho meses Ya Prácticamente Ya 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 estuvo Y ahora vamos a ponerlo Veinte minutos Para que Echale poquita sal No echale mucha sal Diego es que no se hace así Qué precioso Me haces Me haces sentir mal ¿Eh? Un poquito sal Para este Para taparlo Vamos a taparlo Cristina es que ya no vienes Wey Diego ¿Por qué? Pues porque ya ¿Tú crees? Ya La verdad No andaba buscando Ni mucho menos Me puse veinte minutos Pero pues Yo siento que las cosas No se buscan Las cosas cuando llegan Pues llegan Mi amor Y pues la verdad No andaba buscando yo Nada de nada Y un día Y un día Dijo Marica Aquí estoy Pues apareció Y yo dije ¿Qué pasa? Y mira Ya vamos a cumplir Ocho meses Ocho meses Ya vamos a cumplir De este De estarnos Soportando Unos a los otros So la verdad Mi amor Gracias Preciosa Cristina Ya vivimos juntos ¿Tú crees? Ya vivimos juntos Es que ya no vienes Wey Tú también Cristina Ya ni vienes Preciosa Caliche No te cantes De ver Ay mi amor Gracias La verdad Gracias por el apoyo De verdad chiquillo Yo sé que Suena como que cansado Pero ojalá Ya existiera Otra palabra Para darles las gracias De todo el apoyo Que me dan Por eso dije Oh no Yo tengo que ponerme En vivo Porque bien Pudiera haber hecho Un este En facebook Pero dije no Hoy vámonos Con mis tiktokers Para empezar A hacer videos En tiktok también Nelcy mi amor Feliz día Feliz día Que tengas un día Espectacular Lleno de bendiciones Lleno de buena vibra Y ya sabes No dejes que la gente maluca Arruine tu día preciosa Tú siempre pa'lante 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 Como me encuentras En facebook En facebook Estoy como Palabón Macari Oficial Solta mis tiktok Voy a hacer más Voy a Te les prometo Casi casi Les prometo Que voy a hacer más Videos así Para estar más Al contacto Con ustedes Y hacer de todo Un poco Para hacer de todo Un poco Que vean Me vean Empelucada Y me vean todo Y ya de repente Que me vean Sin nada De nada Como soy Al natural Alida Yo sé que sí Sí van a ver A ver Y también Si me quieren ver Maquillar y todo Para que vean el pedo Este pues Pueden ir a A mi canal De De youtube De youtube Perdón De Bueno y youtube También hago En youtube También hago videos Cuando me estoy arreglando Que arreglo la maleta Y todo Ya tengo como mi Ya tengo como mi desmadre Este bien planeado Hagan de cuenta Que yo empiezo Regularmente Empiezo a las 10 de la noche Si estoy con salud Y estoy con vida Y todo Empiezo a las 10 de la noche Este Para hacer mis videos Ya está Ya puse la Ya está la olla lista Ya no voy a esperar A que estén Y pues esperar A que A que A que como usted dice A que Se enfríe Para meterle al refri E irnos a dormir En todas Todas mis redes sociales Delfina Este estoy como Paloma Macari oficial Paloma Macari Oficial En mi facebook En mi instagram En youtube Porque hagan de cuenta Que como esto De las 10 de la noche Horario de las vegas Yo me pongo a maquillar Y este Me maquillo Y ya Dejo pasar un ratito Que me cambio Y después me voy A mi canal de youtube Para ponerme la peluca Y Que me vean ya vestido Y después Este Me pongo a hacer la maleta O sea Hacer todo el Rollo que tengo Para irme Al A trabajar al pirañas Ay El video va a terminar Va a terminar el video ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? Que la otra vez Me la estaban criticando Porque la estufa Estaba vieja Y ya le Ya le Ya me la cambiaron Ya me cambiaron Estufa Es nueva Pero parece lavadora ¿Verdad? Pero no Es estufa Del final Saludos De repente Me asusta La wey De repente Hace un ruido Que me asusta Conchis Saludos Es que Es que no decía Que verificara Algo Es que no sé Cuánto tiempo llevo ¿Cuánto tiempo llevo? No sé Cuánto tiempo lleva Karina ¿Qué hora está acá? Acá son las 4 45 de la mañana Acá sí Hilda Díaz Igual Mi amor Fernandita Hasta Chile Saludos Hasta Chile Sí Pero pues Yo no sé Tenía rato De no hacerlo en vivo Así Ay no hay límite de tiempo Es que a mí me salió una cosa Y como tenía rato De no durar mucho En un en vivo En TikTok Pues tenía Prácticamente ¿Qué? Dos años Que no hacía un en vivo Así Como ahorita En TikTok Pues Se quedan como que ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo? Diego Yeah No Dieguito Mi amor Yo trabajo Cuatro noches Cuatro días Este A la semana Yo trabajo Viernes Sábado Domingo Y martes ¿No te gustan Las batallas? ¿Cuáles batallas? Es que yo no he hecho Videos aquí Yo no he hecho Este Yo veo que de repente A las batallas Te refieres como A A tener otra persona Y este Y estar a ver A quién le dan Más cosas Y todo ese pedo No yo tengo Mucho tiempo Que no O sea No sé No sé No sé No tengo No tengo idea De mucho De lo que pasa aquí Únete a mi equipo Dice Son no sé 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 Tengo mucho tiempo De Vuelvo y repito De no ser en vivos Güey Y ahorita Esto es como que algo Algo que estoy Este experimentando De nueva cuenta Aquí con ustedes No tenía mucho De no De no ser en vivo Sobrete Estoy como que Qué pedo Y nada Porque iba a cocinar Dije Vamos a cocinar En youtube En youtube En tiktok Para ver qué pedo La vida es bella Gracias mi amor Así va a ser Así va a ser Porque tú me lo Decíaste Con la batalla De ganar Más dinero Uy Quién no quiere dinero En estos tiempos Verdad Pero pues Ay no sé No lo he hecho No sé Ni cómo se empieza No sé Ni cómo Cómo es la dinámica No sé Nada de eso Soy prácticamente Nuevo en eso No sé Qué pedo Cadenas Bendiciones hasta Venezuela Mi amor Lili Ay gracias Lili Mañana voy a subir Uno Primero 20 Dios Donde estoy haciendo Este Lolita Es que pues De repente Pues no tengo mucho tiempo Mi amor Quisiera más tiempo Quisiera más tiempo Para hacer más cosas Y todo Pero no No tengo mucho tiempo Junior Mi amor Bueno Prácticamente Casi todos los días Este Sí Luis Me pica mucho La barba Este No sé No sé No sé Cómo se haga eso Diego no Bueno Prácticamente sí Porque ya estamos jueves O el viernes Ya me toca show Sí Richard Mi amor Si te refieres a los videos Yo no canto Precioso Esta es mi voz Yo te imaginas con esta voz Cantar No puedo cantar No puedo Mi amor No 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 sé cantar Yo Mil euros A tres mil Euros ¿Y eso de qué Mari? ¿Puedo ganar todo eso? Pate gracias Pate gracias Javier no lo sabe No Lili Lili ¿Y a quién puedo invitar? Eso tiene que ser Leonardo Hasta Los Ángeles California Saludos Junior New York No conozco New York Ojalá un día Conozca New York Pero pues voy a ver qué pedo Voy a empezar a hacer más videitos Así como hablando Pendejada y media Y así saludándolos Y jodiendo Y todo ese pedo Y este Y a ver A ver no sé A ver qué me reta Hacer un en vivo O algo no sé A ver si me saco una chichi Para cotorrear O para agarrar más dinero O algo así wey ¿Ganas dinero? Ay que yo no sé No sé Pues ya ves que yo hago Mis videos nada más Como más en YouTube Y en Y en este Y en Facebook Fernandita Ay mi amor Saludos Silva Araya Desde Chile Saludos Ali Saludos 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 Me gusta porque nos lees Y se admiro Ay Carmen Gracias Los leo cuando los pongo O sea cuando estoy como que Viendo la cámara y todo Pues si les puedo leer Pero ojalá y los pudiera leer A todos Pero no puedo Y aún así se me enoja gente ¿Tú crees? Dice que porque debería Con este Tener más este Contacto con ustedes Y más Más dinámica con ustedes Pero pues de repente Pues estoy haciendo cosas Y no puedo No puedo No puedo No puedo Yo no sé Dice En dinero Y si te dan un león Es mucho dinero Es como una corona De la batalla Oh Y con cualquier Con cualquier gente Puedo hacer eso Con cualquier Con cualquier Esta persona que tenga Este Un tiktok O tiene que tener Una cantidad de seguidores O algo así No sé Ay sirve mi amor Un beso mi amor Leonardo Ay gracias Por estas Flores preciosos Gracias de verdad Gracias por el apoyo No sé La verdad chicos La verdad Todo mundo Todo mundo Ocupamos dinero Porque Por ahí dicen El dinero no es la felicidad Pero como ayuda Como ayuda Y yo estoy de acuerdo Que como ayuda el dinero Pero la verdad Mi intención Mi intención este En este En las redes sociales Nunca es hacerme rico Nunca es hacerme famoso Nunca ha sido nada de eso Mi intención es Nada más Adrián Ay Adrián Eres su hijo de la chingada Gracias precioso Este mi intención Nada más Es pasármela bien Saludarlos Conocernos Disfrutar Que este A lo mejor que si Lo que si yo ando buscando Este lo que yo si busco Y si me gustaría mucho Que por ejemplo Este a Me invitaran a trabajar A otros estados A otro país Eso si me encantaría mucho Que la gente me conociera Para que me invitaran A trabajar a otros lugares Eso si Porque amo mi trabajo Y que mejor manera De conocerlos Este Yendo a trabajar No se A Chicago Yendo a trabajar A A México Yendo a trabajar A como me dijeron A Cancún Yendo a trabajar Este A A Colima A Jalisco A Sinaloa Esto si me encantaría Que pagaran este Por mi trabajo Verdad Para que me llevaran A trabajar A otros lugares Yo encantado de la vida Adrián Ay voy a hacer eso Alexis No mi amor No es mi voz Precioso Pati yo radico Yo vivo en Las Vegas Nevada En Estados Unidos Yo radico en Las Vegas Nevada Este En Estados Unidos Si Pero es que no se como eso Tengo que por ejemplo Empezar Y invitar a alguien O sea No se Tengo que informarme Para que me den Para que me den Una arrastrada De lo peor Pero este Este es mi Este es mi objetivo Chiquillos La verdad Es mi objetivo Este Nada más estar Estar con ustedes Para platicar Para conocernos Para que conozcan Lo que realmente Es una persona Pues este Transformista Que yo me considero Una persona transformista Este Y esto es lo que me gusta A Searo He ido a trabajar A Searo Si si he ido a trabajar Tienes que invitar A alguien De tu en vivo Ay Después lo vamos a hacer Para Andalatina No lo trabajas No No Antes vino Ay gracias Mi amor Si voy a hacer Voy a Voy a Voy a tratar Mínimo Estar haciendo Unos cuantos Por semana Mínimo Aunque sean Así desvelados O algo Pero Es que mira Por ejemplo Los días que trabajo Pues este Hago Hago mis Facebook Y este Porque me maquillo De repente Por ejemplo Un viernes Me levanto tarde Y esto y lo otro Y pues ya no me da chance Conectarme A ninguna red social Porque tengo que trabajar Y ya llega la hora Que donde me tengo que meter A bañar Resurrarme todo el cuerpo Quitarme todo el pelo Que existe en mi Porque darte cuenta Que nací como un changuito Y este Y Me tengo que quitar Todo el pelo Y ya me pongo A maquillarme En Facebook Termino de Facebook Me cambio Y me voy a YouTube Termino de YouTube Ya tengo que pedir mi Uber Para irme a trabajar al bar Y ya no me da chance De repente No dice que trabajo Pero voy a tratar Voy a tratar Javi Rojas Venezuela Saludos hasta Venezuela Precioso Venezuela Tengo Tengo muchos conocidos Venezolanos Aquí en Las Vegas Tengo muchos conocidos Venezolanos Muchos 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 Entrevino Ay mi amor No gracias a ti Por estar aquí Pero vamos a intentar No sé a lo mejor De repente Este Cuando me cambie Para el show O a ver que invento A ver que hacemos A ver que hacemos Para que también vean El cuando me estoy Este haciendo Y también no me gusta Tener dos teléfonos A la misma vez Porque si de por si De repente Uno no ve Los comentarios Teniendo dos Dos teléfonos Como estar conectado En Facebook Y en TikTok A la misma vez Como que no me parece O sea no me parece No soy de esas personas Siento que el que mucho abarca Poco aprieta Y pues es mejor Dedicarle tiempo A algo Dedicarle el tiempo A algo Exclusivamente Y en esto De las redes sociales Ya está Pati En Facebook Me muero Aparezco como Paloma Macari Oficial En Facebook Estoy Paloma Macari Oficial Y ahí es donde Regularmente Hago todos mis videos Cuando me estoy maquillando Que empiezo así Y ya termino A maquillarme Silvano mi amor Hoy no trabajé Hoy no trabajé Trabajo primeramente Dios hasta el viernes Ya que saludos Mi amor Carmen Ay gracias Mi amor Todo por no haber Ido a la escuela Todo por no haber Ido a la escuela Este Estoy aquí Mira Con ustedes Ahorita Todo por no haber Ido a la escuela Güey Así es la vida Se me dice que Javier Está esperando la comida Para comer No pues Wow Si tiene hambre Te lo voy a ir haciendo Unos dos sándwiches Con esa carne Para 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 Aunque todavía falta Para irnos a dormir Ya está Ya que Pues siempre estoy poniendo Mis shows En este En vivo Para Para este Javier Es que mira Es que mira La verdad Yo soy bien Yo soy bien honesto Para empezar Yo soy bien honesto Les digo las cosas Como son Este En Facebook Me ha costado Mucho trabajo Me ha costado Mucho 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 trabajo Y pues un poquito De más tiempo Este Reunir seguidores La verdad Y Y ha sido gracias A lo que A lo que Ustedes ven En mi Facebook Que les gusta Como me maquillo Como soy Como esto Como lo otro Y este Y la verdad Este Pues tengo también Tengo ya mis seguidores En Facebook Y este Pues está bien trabajoso Conseguir seguidores En Facebook Porque la verdad Está bien trabajoso Y en Facebook Ya somos Este A 700 Ya somos 700 Este En Facebook Y Y ahí vamos Poquito a poquito Este Este Agarrando más seguidores En Facebook Y Y Por lo que yo hago Por lo que yo hago Porque me maquillo Por mis shows Por esto Por lo otro Porque yo en Facebook Hago muchos videos De cuando voy a comer De cuando me pongo a cocinar Cuando pongo a hablarme De mis historias Y todo ese pedo Y está bien canijo Y está bien canijo Está bien canijo Javi Sí Pero fíjate Que ahorita Este Sí Ahorita Este Pues Facebook No es como que Ay La verdad Como lo digo El dinero Ayuda mucho Y pues Sí Tengo mi entre Ahorita Gracias a Dios Un poquito Pero está Está digamos Seguro Seguro lo que entra De Facebook Y este Aquí en TikTok La verdad No sé Ana Hola saludos De Gámbara Michoacán Aquí está muy feo Ana Yo soy de letrero Ana Yo soy de letrero Y también ahí Está muy feo Ahorita preciosa También yo tengo Pues tengo Tengo familia En el letrero Y tengo todos Mis mejores amigos Yo Yo crecí en el letrero Yo soy de letrero Michoacán Claro que yo iba A Gámbara Este Cuando estudiaba En la primaria Íbamos hasta desfilar Íbamos al desmadre A Gámbara Y todo Este Yo soy de ahí De hecho Yo tenía planeado En mis planes Estaba Que yo iba a ir Este marzo Este Para para allá Pero por cosas De la vida Por cosas del destino No pude ir No pude Este Viajar a Michoacán Este año El año pasado Yo anduve por el letrero De hecho Visité Gámbara Visité Apatzingán Visité Este Nueva Italia Obviamente Uruapan Morelia Todo eso Pero esta vez No me dio tiempo Por cosas Que estaban Fuera de mis manos Y no pude ir Y por Por personas Que tengo allá Pues me cuentan Que ahorita Está pues Está 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 rarito Por allá Verdad Espero en Dios La verdad Espero en Dios Que este Que este Que todo Este bien Que toda Mi gente Querida Este muy bien Si Hanna Está muy cerquita Si yo soy de ahí Jorge Ay mi amor Fíjate que yo Siempre me llamo Paloma Macari Así llámame Paloma Macari Precioso Mi nombre Ya no Ya ni me gusta Ya ni me gusta Amo mi nombre Amo mi nombre De varón Pero como que ya Ya es cosa del pasado Ya estuve acostumbrado Tanto a Paloma Macari Que ya Ya es como que ya Ya ese soy yo Bebé yo soy de El pueblo se llama El letrero Michoacán Cerquitas por ahí De la compatriota Este de Gámbara Yo soy de El letrero Michoacán O sea de Michoacán Pero este Radico o vivo En Las Vegas de Bada En Estados Unidos Yusher 17 84 84 14 51 9 27 No mames Precioso Monches No Hoy no trabajé Hoy no trabajé Preciosa Hoy este Tuve muchas cosas Tuve Bueno tuvimos muchas cosas Que hacer Salimos desde A las 3 de la tarde Llegamos Este No sé Yo pensé Que eras Boris Ay quien es Boris Precioso No no soy Boris No no soy Boris No Soy Paloma Conches Mi amor A las obligaciones Así es Así es Así es Vámonos Jorge No mira Es que de repente Fíjate que de repente De repente Yo no sé qué pasa Que no les avista Este Cuando yo estoy en vivo También me dicen mucho En Facebook O me dicen mucho En YouTube Donde hago muchos videos La mayoría de la parte Es Facebook Y después YouTube Y ya después TikTok Pero en TikTok Ya tengo una mezcla Tengo una mezcla Tengo una mezcla De acentos Que pues ya no hablo Como michoacano Ya no hablo como michoacano Ya no digo Súbete para arriba Bájate para abajo Que pasó Bali O sea ya no digo eso Ya no Porque ya no Soy terra caliente Tierra caliente Soy terra caliente Precioso Terra caliente Por ahí El mero El mero pueblo El mero rancho Se llama El letrero michoacán De mérito ahí soy Y pues Aquí estoy Quería norte Y mírame Mírame con mi norte Acá estoy bien norteado Pal carajo Fátima Ah entonces tú Si me sigues En este Quiroga Ay Michoacán Igual Chiquis En las Vegas Nevada Mi amor En las Vegas Nevada Jorjito Sabes que precioso Sabes que ayuda mucho Que este Desactives las notificaciones Y las vuelvas a activar Porque tienes que darle Como un Un Refrescar Eso también Porque si no Ya es como que Se queda estancado Como que Como diciendo Esta persona Ya no quiere ver Más videos De esa mariquita Solo le vamos a dar Notificaciones Tienes que apagarlas Y volverlas a encender Para que se refresque Para actualizarlas pues Carito Si carito Vivo en las Vegas Mi amor En las Vegas ya tengo Este Prácticamente que 23 años Viviendo en las Vegas Ya Ya estoy grande Preciosa Ya Zamora Zamora Michoacán Sole Zamora Nunca Nunca he pisado Este Con excepción De la terminal De autobuses He pisado La tierra de Zamora Pero este No Conozco Y conozco muy bien Uruapan Aquel año pasado Dios me dio licencia De ir a este A Morelia Pero Zamora Nunca he andado En Zamora He pasado por Zamora Muchas veces Chiquis El bar donde yo trabajo Se llama Piranhas Nightclub O Piranhas Nightclub Como Piranha de pescado Así se llama Piranhas Nightclub Di Armando Venezuela Saludos El Salvador Leito Gómez Saludos Precioso Ahí estamos Ay no la verdad Gracias Gracias por el Por el apoyo Ya casi llegamos A los 20 mil Ok Que no se que significa Eso pero casi Llegamos a los 20 mil Ya Luis Archila Guatemala Silvana Araya Que horas Acá me mola Que son las 5 de la mañana 5 de la mañana Son en Las Vegas Nevada Sara Prado Hola Hola Saludos Desde Los Ángeles Te fuimos a ver Con mi hermana Alpiraña Es un excelente show Ay gracias Preciosa Gracias Gracias que te gustó Ojalá y regreses Ojalá hayas quedado Inventada Invitada para regresar Costa Rica Lady Saludos mi amor Guadalajara Ay Guadalajara Me encanta Patito Gracias por las flores Mi amor Ojalá y que si Yo en Guadalajara He trabajado En Vaqueros Bar En Guadalajara Y de ahí Nos fuimos a trabajar A Meca En un lugar Que se llama Este Luna House Luna House Lady Ay gracias Mi amor Gracias Patito Javi Rojas Ay gracias Por las flowers Mi amor Gracias Muchas gracias CJ Mariposa Besos El Paso Texas Noemi Guatemala Saludos Mauro Mejía Hola Hola La Paz Baja California Guadalupe Anabel Saludos La Otra Otra semana Salgo A México Espero Conocerte Ale Javier Mi amor No Yo vivo En Estados Unidos Yo vivo En Las Vegas Nevada Y ahorita Y ahorita no tengo Pienso de ir Este a A México Bueno Pienso siempre Tengo de ir a México Pero ahorita no No tengo este Planes de ir para México No tengo planes De hecho Ya en estos días Se supone que son Las fiestas de mi pueblo Las fiestas de mi rancho Y pues no pude ir este año Mi amor El año pasado Por ahí andaba Y chúmbale 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 Pero ahorita no Ahorita no puedo Voy a ir a Estados Voy a Bueno Voy a ir A Estados Unidos Voy a Las Vegas A verte Mi amor Claro Me mandas un mensaje O vas a Pirañas Y allí Nos tomamos Unos tequilitas Unas fotos De la parranda Decimos salud Y todo Claro Me encanta el tequila Me encanta El tequila No soy de Jalisco Pero me encanta El tequila Porque ya sabes Que en Jalisco Es la mata Del tequila Mi amor En Jalisco Cada tequila Súper delicioso Aquí veo el tequila Que tomo Este el Don Julio Reposado Y me fascina Me fascina El Don Julio Pero este Pues No No soy de Jalisco Pero si me encanta El tequila Diego Diego Ay mi amor Saludos Saludos Gracias por estar Aquí un rato Conmigo Jorge si mi amor Yo solo Yo solo me maquillo Para trabajar Yo solo me maquillo Para trabajar Yo no me maquillo Para Para este Para Para ir a un bar O para salir O para no Yo ando así Del día Del día a día Yo ando así Yo me duermo Bueno Me duermo Bitch Me duermo Bitch Pero este Me despierto Y así me vas a ver Hasta la hora Que me vaya a maquillar Es que me empiezo A poner todo el maquillaje La peluca El vestido Los zapatos Todo eso Y me voy a trabajar Y regreso de trabajar Y pues me vuelvo A quitar todo el maquillaje Peluca Todo Y vuelves a ver A esta persona No me gusta Este Me andar Este Pues maquillado 24 horas Porque no No soy un chico O una chica Transexual No este no Mi cosa es maquillarme Para ir a trabajar Yo me pongo En personaje Para ir a trabajar Jorge si Si lo hago En eventos privados Mi amor Si Si he trabajado En muchos eventos privados Ya te vino la comida Si he trabajado En muchos eventos privados He trabajado De hecho Antes trabajaba más Pero ahorita también La cosa es que El bar Me quita mucho tiempo Fabi no mi amor Yo no canto Preciosa Perdón Perdón Por romperles La ilusión Y el corazón Pero yo no canto Preciosa Yo ni en el baño Ni en el baño Bañándome canto Yo no canto Samuel Torres Guadalajara Hermoso Guadalajara Amo Guadalajara He ido Infinidad de veces A Guadalajara Infinidad Te conozco Muchísimos lugares En En Jalisco Y este Y amo Guadalajara Como mucha gente Lo dice Pues nada más Muevo la boca Preciosa Nada más Muevo la boca Es todo lo que hago Liz Velázquez Mi amor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde te sumas? No, por favor No, no No me voy a ver 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 Pues ya Yo soy el quien va Yo soy ese Yo soy ese Pero ¿saben qué? Este, ya estuvo la comida Chiquillos No sé cuánto tiempo Tengo que ir No sé cuánto tiempo Me emocioné muy feo Llegamos a los 20 mil Este No mi amor Me gustan Es que no sé Qué significa eso A ver chiquillos Me salen tan azul Pero no sé ¿Qué es eso? No, mi amor Eso es lo corazoncito Los likes El de tu corazón Ok No sé Pero el caso es que Pues ya estamos aquí Yo lo voy a dejar Me dio mucho gusto Platicarlo Me dio mucho gusto Volver a TikTok Ya vamos a estar Un ratito más Vamos a hacer cosas Cuando me ponga A hacer cosas Y esto y lo otro Que por cierto Pues ya estamos Haciendo más cositas Ya ven Ya pasó rato Pero ya estamos Aquí de vuelta Gracias a Dios Gracias a ustedes Por su preferencia Y perdón Si les rompí La ilusión Pero pues Este soy yo Este es el que canta El que canta El que mueve la boca El que mueve las nalgas El que mueve las chichis El que mueve el pelo Que nada es mío Todo es falso Pero este Soy yo Ese soy yo Es Yo soy el que está Detrás del personaje Ese que ustedes ven Casi todos los días Que les subo videos Que les subo los Los videítes Esos los TikToks Ese soy yo Yo no soy persona Casi de hacer TikToks Así como Como de De otra clase de TikToks Porque pues Lo mío es Querer es mostrar Lo que es mi trabajo Y espero les guste Y la verdad Gracias por su apoyo Que siempre le están dando Este me gusta Y tomo Te amo Te amo Falso Sol Si mi amor Ese soy yo Ese soy yo Detrás de cada ocurrencia De cada pendejada De cada mamada Ese soy yo Yo soy en quien pone El personaje A este A trabajar Wey Yo soy el que le digo Al personaje A mi hijita A mover las nalgas Porque si no No vas a ganar dinero Preciosa Y hay que ganar dinero Mira vivimos en Estados Unidos Aquí como Como se gana en dólares Se gasta en dólares Preciosa Aquí tú ganas Mil Y gastas dos mil Wey O sea es un pedo Es un pedo Eso hay que mover las nalgas Duro y macizo Y pues De esas se encarga Paloma Paloma es la que se encarga De traer el dinero A la casa Mi amor Ya es lo que se encarga Ya no puedo ni putear Porque ya me pegan Ya me pusieron Aquí traigo ¿No ves aquí ya El freno Que ya me pusieron En el lógico Ya no puedo Preciosa Ya no puedo hacer nada El flaco Brito Gracias mi amor Pues si Ese soy yo Este realmente Quería darle la cara Pues ya soy este Hay mucha gente Que no me conoce realmente Porque no lo veo Verme en un tiktok Maquillándome Cosas así Pero este soy yo Mira Con cara limpia Bueno traigo Ay todavía me doblé Traigo 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 este Que me puse mis cremas Del día Traigo bloqueador Y eso Pero pues no traigo Una gota de maquillaje No traigo nada Este soy yo Al natural Ya más Me van a ver más seguido Primeramente Dios Voy a tratar de hacer Unos videitos Por ahí más y todo Unos videitos Más por ahí Más seguido Para estar más En contacto Con ustedes Así es que les mando Miles de besos Miles de abrazos Gracias 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 Por todos esos Me gustan Y ya pues llegamos A los 25 mil Gracias De verdad Gracias Yo sé que hay mucha gente Pues que igual Me ama Pero hay mucha gente Que pues Me odia wey Pero pues Aquí estamos Para todos Aquí Aquí Como dijera mi mamá Hay que llevar dos costales Uno para dar Y uno para recibir Claro Así es que yo los dejo Tengan muy bonito día Donde quiera que estén O muy bonita noche No sé dónde estén Así es que Primeramente Dios Nosotros vamos a comer Un sándwich Y nos vamos a ir a dormir Ya mañana será otro día Que hay que hacer muchas cosas Y pues hay que Descansar Porque ya nada más Nos queda mañana Para descansar Y volver el viernes Al trabajo Pero casi les prometo Casi les juro Que vamos a estar más En contacto Ok Así es que le mando Miles de besos Miles de abrazos Y donde pago esto Ah ya lo vi Ok Se me cuidan Y se lo lavan Cochinotes Y pues